y están todos adentro, arranca los competidores, la alargada es bastante pareja en la Henry Clarence, última competencia en Laurel Park, viene rápidamente por dentro Iris Stry a tomar la punta, el tordillo, Fred Estory desplaza por el centro y se va al primer lugar, deja en el segundo a Iris Stry, en el tercero por fuera a Josh Howard, en el cuarto viene quedándose Flattinet pegado a la baranda interior junto al número 9, Odionisius, más atrás se queda el 1, el ejemplar Flash Fells, mientras que el 5, Tall Showman está en la última colocación a unos 9 cuerpos del primer lugar, Real Estory está adelante, saca ventaja de 4 cuerpos, Iris Stry que está en el segundo lugar en 24 a 1, el parcial para los primeros 400 metros, Josh Howard está tercero, en el cuarto aparece Flattinet, en el quinto por la parte externa Odionisius, más atrás aparece Flash Fells, mientras que el 5, el ejemplar Tall Showman está en la última colocación, está en punta Real Estory, es la Henry Clarence 2019, en el segundo aparece Iris Stry, en el tercero por la parte central de la cancha, viene apareciendo Josh Howard junto a Flattinet, mejora bastante Odionisius desde el quinto, luego se viene quedando el ejemplar Flash Fells, mientras que el 5, Tall Showman continúa en el último lugar, 48 exactos para la media milla, Real Estory con Robby Alvarado está en punta, ventaja de cuerpo y medio sobre Iris Stry con Jorge Vargas Jr que lo viene a buscar, en el tercero trata de meterse Odionisius por la parte externa con Jibian Toledo, en el cuarto Josh Howard por la parte central de la cancha, cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park, por la parte externa Iris Stry está desplazando, se resiste el Real Estory por la parte interna y desde el tercero mejora Odionisius dominando el ejemplar, Iris Stry insiste por la parte interna el tordillo y Odionisius vuelve a la pelea por la parte central de la cancha, Odionisius contra el 3, Iris Stry que se defiende, Iris Stry en punta, Odionisius trata de buscarlo por la parte externa, aquí está la raya, ganó el número 3 el ejemplar de Iris Stry, segundo Odionisius, cuarto para el ejemplar Tall Showman. Gracias por ver el video.